Continuamos, acá en Soluciones, el tema de hoy, resiliencia, y justamente estamos hablando de esa capacidad de resiliencia que tenemos los venezolanos. Queríamos su opinión también. Bueno, hoy en día los venezolanos, por ejemplo los empresarios, han sido bastante resilientes, han visto nuevas formas de hacer negocios, han usado ahora las plataformas web, que gracias a la globalización y a las herramientas tecnológicas que tenemos, es posible salir de lo que cotidianamente nosotros hacíamos. Porque además la resiliencia nos lleva a nuevas maneras de hacer, y cuando tienes nuevas maneras de hacer, te potencia mucho como persona. Y las empresas realmente en este país, sí lo han hecho, o sea, la mayoría han salido para justamente llegar a sus propósitos, a sus metas, a cumplir sus planificaciones, porque realmente sí, el venezolano empresarial serio, o sea, el sector empresarial serio, sí ha sido resiliente. ¿Por qué? Por eso, porque buscan nuevas y creativas formas de hacer las cosas mejor. Y adaptarse, ¿no?, a la situación. Sí, es que la resiliencia lleva la aceptación, la adaptación, la creación de nuevas maneras de hacer y la transformación. Al final esos son los procesos de un ser resiliente y de una empresa resiliente son las mismas. ¿Qué importancia tiene ser resiliente en este momento de país? Yo diría enorme, porque a ver, resiliencia en estos momentos es desafiar cómo lo veníamos haciendo. Desafiar cómo nos comunicábamos antes, desafiar, por ejemplo, la manera de ejercer la ciudadanía, la manera de ser político, porque digamos, políticos somos todos al interactuar con otros. A ver, resiliencia en estos momentos me lleva a tener conversaciones que antes no tenía. A ser ciudadanos en vez de habitantes. Exactamente. Importante eso, ser ciudadanos, porque creo que, y aquí cabe decirle al venezolano que hemos muchas veces olvidado que somos ciudadanos y simplemente nos hemos convertido en habitantes de este país, de ir, llevar a los niños al colegio, a hacer mercado, quejarnos, quejarnos, quejarnos. Pero a lo mejor no nos sentamos a analizar y a lo mejor en ese proceso solamente de adaptación, pero no de pensar qué estamos haciendo para cambiar la situación en la que estamos. Bueno, la queja es una excusa perfecta para quedarme en el miedo y quedarme paralizado. O sea, las quejas siempre, de alguna manera, van a excusar en la no aceptación de la realidad, porque además no voy a hacer nada porque todo está en la culpa de los demás. Y todos los demás, como tienen la culpa, son los responsables de resolverme el problema. Cuando conversábamos en el corte y ustedes nos comentaban, decían, muchas veces tomamos las cosas con humor y esa forma de tomar las cosas con humor es a lo mejor evadiendo esa realidad. Cuando el humor se convierte en burla, es una evasión. El humor es una mirada aguda que me puede suministrar un ángulo, un conocimiento, un aspecto para transformar. Pero entonces si ese humor se va más a la burla, entonces me quedo ahí pegado en eso superficial y se pierde la mirada más vertical que tiene el humor. A ver, yo siento también que el desafío que tenemos va más orientado a... Hay cosas que han ido cambiando y a veces algunas cosas han ido cambiando en donde ya nos sacan de la normalidad y son comportamientos que son anormales. No hay que aceptar la anormalidad. Porque me quedarme aceptando la anormalidad es quedarme aceptando, oye, que esto es así y yo no puedo hacer nada. Entonces ahí yo pierdo mi propio poder. Entonces, cada cosa, por ejemplo, de esto que estamos viviendo como planeta, pero también como país, cada cosa en la cual veamos, oye, ya va, ¿por qué yo tengo que quedarme por tanto tiempo en esta cola para conseguir algo que antes se conseguía con sencillez? Entonces, requerimos reorganizarnos como ciudadanos para rescatar la normalidad. Eso es un desafío que tenemos, que a veces lo podemos hacer con humor, pero un humor que llevamos a la acción. ¿La resiliencia guarda relación con el autoestima? Bueno, para ser resiliente tienes que confiar en ti mismo y en tus herramientas y en tu cajita de herramientas, porque además yo digo que todo el mundo tiene una caja de herramientas que debe identificar cuáles son todas las que tenga o qué. A veces yo no sé cuáles están y hay ciertas situaciones que me hacen verlas. Pero la verdad que todo el mundo tiene su caja de herramientas y la gente con mayor autoestima es la gente que se conoce mucho. Cuando hablamos además de resiliencia es importante aclarar que todos tenemos la transformación, justamente la capacidad de transformar los espacios, todos. Colectivamente, si nosotros nos enfocamos en transformar un espacio, juntos podemos empujar a esa transformación del espacio, con justamente esa caja de herramientas. Y el venezolano no sé si tiene buena autoestima, la verdad. Es muy simpático en el mundo entero, porque además Héctor tiene operaciones en México y yo en Chile. La verdad que los venezolanos son conocidos como gente muy pana, muy chévere, muy simpática, pero no sé si exactamente somos con una buena autoestima, porque la verdad que hemos culturalmente sido como muy educados con el paternalismo y eso no lleva a que yo mismo me responsabilice de mis actos. Y eso es un poco lo que tú estabas diciendo, que el venezolano está acostumbrado justamente a ser habitante y a no serse responsable de sus derechos y de sus deberes. La verdad que es más bien esquivo a esas responsabilidades. Y ya hemos sido muy mal culturizados en cuanto a que el Estado te da, que somos un país petrolero y que además aquí tú no tienes casi que trabajar, sino que el Estado tiene el deber de darte. Tenemos la percepción de ese error, porque además eso no es cierto. Y justamente en estas culturas que nosotros nos salimos un poco para entender un poco más las dinámicas de las personas en las empresas, nos hemos dado cuenta que culturalmente en Latinoamérica no es tan desigual el tema de la queja con respecto al que el Estado es el que me tiene que dar a mí. Sí. ¿Cómo podemos nosotros y los que nos están viendo en casa, atravesando por una situación, digamos, puede ser de salud, puede ser un luto, la pérdida de un familiar, o hasta en las relaciones de pareja, ¿cómo podemos explorarnos y llegar a conseguir esa capacidad de resiliencia que tenemos? Sí. Te estaba escuchando en tu pregunta y me vino, fue, voy a aproximarme a la respuesta, pero te estaba escuchando y me vino una expresión de una maestra de meditación hace años, que hubo una señora y le preguntó, ¿pero cómo hago yo para protegerme? Es decir, porque a veces afuera hay mal de ojo y tal, es decir, si yo puedo tener un amuleto. No, y la maestra la escuchó con mucha tranquilidad y luego le dijo, mire, yo no sé de amuletos y de esas cosas, yo lo que sí sé es que la mejor manera de protegerse es expresar, que usted pueda expresarse. Y en la medida que se expresa con amplitud, en esa medida usted se está protegiendo. Yo siento que por allí va, un poco me aproximo a la respuesta de tu pregunta, porque es en mi capacidad de expresarme primero conmigo mismo, expresarme con mis seres queridos, expresarme que no me la sé, expresarme una vulnerabilidad, expresarme que en eso no tengo las herramientas, pero ya al expresarme se abre el camino. Adecuadamente, ¿no? Sí, claro. Claro, exacto. Sobre todo. Porque la queja es una expresión inadecuada. Es correcto. Pero a lo que voy es que entonces, pero entonces en esa expresión, oye, se abre la oportunidad, ya sea de conocer, ya sea de que me muestre, ya sea de practicar, ya sea también, mire, por ejemplo ahorita, qué importante, a veces con esto que dijimos de humor burla, o a veces también conversamos y conversamos y nos quedamos en la superficie. Qué importante es tener conversaciones del alma. Es decir, conversaciones en donde yo me permita mostrarme tal cual. Porque en ese mostrarme, oye, voy a poder detectar cosas que me van a poder ayudar y nos van a poder ayudar. Y no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Y vamos a seguir conversando en la próxima parte cómo podemos ser resilientes, sobre todo los venezolanos en este momento, en nuestro país. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Usted está viendo Soluciones. ¡Gracias!